Un saludo para todas las personas que hacen parte de esta capacitación. Yo soy Pauline Caro, diseñadora encargada del programa de capacitación Inicia tu propia marca. Estamos por iniciar nuestra capacitación de morales, bolsos y afines. Para el desarrollo de la capacitación es importante el compromiso de cada uno de los participantes. He grabado este video para que ustedes cuando lleguen a clase lleven todo cortado. Y de esa manera podamos desarrollar el taller haciéndolo 100% práctico. Ya que es nuestro interés principal que abarquemos en esos cuatro días de capacitación. Diferentes temas, técnicas de cierres, de forros, de bolsillos, el uso de la herramienta, de los adhesivos. Toda la información que ustedes necesitan para iniciar su proyecto de marca. Les recomiendo que vean primero todo el tutorial y después de verlo, ahí sí, se pongan manos a la obra con el corte de ese primer diseño. Bueno, aquí les dejo las instrucciones de corte y nos vemos en clase. ¡Chao! Nuestros moldes industriales vienen impresos de ambos lados, así que deben sacar los moldes que ya vienen listos con todos los aumentos de costura para poderlos llevar posteriormente al material para cortarlos siguiendo las indicaciones que les da cada uno de los moldes. En esta lámina encontramos la lámina 2, la referencia bandal, que es la que deben llevar ya lista para dar inicio a toda la orientación técnica, a todo el proceso de fabricación. Veamos cuál es la manera más sencilla para sacar esos moldes del papel. La información que voy a dar a continuación es una información básica para que el participante lleve todo cortado para la clase. En clase veremos otros sistemas de corte que facilitan y sobre todo que dan exactitud en los moldes para obtener un buen corte. Los materiales que necesitan para sacar los moldes son cartulina, papel transfer o también pueden comprar papel onyx que es mucho más económico, lo encuentran por medios pliegos y los venden en cualquier papelería. Lo otro que deben tener es una regla metálica sin bisel que sea totalmente plana y también una cuchilla o pueden utilizar un bisturí punta de lanza, por lo que el mango es angosto y se deja agarrar como si fuera un lapicero, entonces va a ser muy fácil poder cortar con él. Veamos. Una herramienta muy importante es esta tabla, que es una tabla salvacorte, que les va a servir como base para poder cortar encima de ella y no dañar el puesto de trabajo. Tenemos entonces lo que es la cartulina, el molde, el papel transfer que lo van a colocar en la mitad de los dos. Comienzan a dibujar cada uno de los moldes con un lapicero que no tenga tinta y es mejor si lo hacen con la regla para conservar las líneas rectas que trae cada uno de los moldes. Deben marcar todas las indicaciones que tenga el molde. Ya que en cada uno de los moldes encuentran información que les sirve también de guía a la hora de ir fabricando. Gracias por ver el video. 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 Van a hacer lo mismo con la pieza que dice fuelle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comienzan a cortar cada uno de ellos y allá lo que es muy importante es que cuando vayan a cortar coloquen la regla cuidando el molde, cuidando lo que se queda. Por si de pronto la cuchilla se les va para un lado pues que no vayan a dañar el molde. Gracias por ver el video. 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 Vamos a marcar de una vez lo que son las vistas internas laterales. Vamos a marcar de una vez pasadores o sujetadores. De estos en su molde dice que saquen dos, pero van a sacar cuatro ya que en la muestra inicial que se hizo, venían solamente dos, por lo que le colocamos riata. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver si me sale de aquí del largo del material. Si por algún motivo no les llega a dar el material, lo que hacen es cortar dos, le dan un aumento de uno, es decir, sacarían cuatro fuelles para que finalmente les queden dos, en caso de que no les alcance. Aquí por ejemplo el material me alcanzó, así que lo voy a dejar entero como habíamos sacado el molde inicialmente. Música 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 De esta estructura se deben cortar dos en salpa italiana. Si de pronto no consiguen, si de pronto no consiguen una salpa italiana en el momento o para practicar, estaría bien usar cartulina. Música 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 Y para aprovechar este material en la parte de adentro como se pierde, entonces lo que hacemos, para aprovechar este material que nos queda ahí como ese hueco en la parte de adentro, lo que hacemos es marcar las correas número dos, que se deben cortar dos. Música 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 Vamos a hacer un despiece técnico para rectificar que cada una de las piezas estén bien cortadas la cantidad de veces, para que durante la capacitación iniciemos de una vez con todo ese proceso de fabricación. Música 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 vistas internas que son cuatro en material, vista interna de fuelle son cuatro, cortan cuatro pasadores o sujetadores, una abrazadera de laza superior, dos correas número uno, cuatro correas número dos, una asada superior, dos fuelles en material sintético, dos fuelles en forro, dos estructuras para la tapa y dos estructuras para la correa número dos y la cargadera que es la más larga si ustedes quieren la pueden hacer en riata o igual la pueden cortar las dos veces que dice ahí en su material vamos a ver el primero es vogal Gracias. 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 Gracias.